Por mucha deseada importancia que tengan las musas para los poetas de hacerlas comparsas El cabello también tiene su importancia Yo soy de la teoría de que si un día el poeta pilla un buen material Se eleva menos la olla y su paranoia se entiende ya con más claridad En cambio si el cabello es un nota y lo que vende es gran mojón Que le pregunten a Racón Que estaba convencido que escribía nada más que genialidades Hasta que se dio cuenta que no entendía nadie Pues es el mismo cabello al que le compraba Martínez Ales La gran hija que sale del alma La gran hija que sale del mundo El mundo no cambia Como la gente vio, a los niños y papias Yo soy de la suya del cara, le digo esa canción No tengo bandera, ni tengo balcón, ni tengo vergüenza, ni tengo perdón No tengo bandera, ni tengo balcón, ni tengo vergüenza, ni tengo perdón Pero tengo los carnavales pa' que no separen mi corazón